Si lloré y que si lloré porque te amé Si lloré y que si lloré Si yo pudiera, ay, arrancarlo de mí Este corazón que te quiere salir Cuando te recuerdo se quiere morir No quiere entender que ya pasó Y ese sentimiento voló Que de tu parte nunca hubo amor, no Nunca hubo amor, no Si lloré y que si lloré porque te amé Y es que te quise de verdad Mamita chula, oye, pero ya yo te olvidé Si lloré y que si lloré porque te amé Si lloré y que si lloré Ya yo te olvidé Ahora mira yo no quiero nada contigo Ni ser tu amante y mucho menos tu amigo Eso gritaba tu corazón En tu mente el interés y yo pensando en amor Pero se acabó Ya cuando termino Ya cuando termino Pues que te vaya bien Que no te choque el tren Si lloré y que si lloré porque te amé A mí no me importa Si te vas y me dices que te quedas llano Si lloré y que si lloré porque te amé Yo lloré, lloré porque te amé Mamita chula, pero ya yo te olvidé Yeah 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 Dice a tierra, mamá, es de finzona Ja 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 ¡Sí! ¡Aquí por mí me llora como es! ¡Sí, lloré! ¡Y qué sí, lloré! Oye mami, te saqué de mi vida Eres vana perdida ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Isa tierra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, lloré! ¡A pis, a tierra, papá! Oye mami, te olvide